Continuamos analizando el proyecto de ley de ciberdelitos conocido como la ley Mordaza y ahora nos comunicamos con la abogada penalista María Asunción Moreno, miembro de la Alianza Cívica, para conocer sus implicaciones legales, constitucionales y su afectación a los derechos ciudadanos. Doctora Moreno, este proyecto de ley que fue presentado por la bancada oficialista crea nuevos delitos como la información falsa o la información tergiversada que se castigan con pena de varios años de cárcel y multas. ¿Es compatible esta tipificación de estos delitos con los derechos que establece la misma constitución en materia de libertad de información? Yo creo que primero habría que señalar el contexto en que se está proponiendo esta iniciativa. Dentro de un contexto en donde en un plazo de semana y media hay tres iniciativas dirigidas a de alguna manera regular e inclusive criminalizar una serie de conductas como los crímenes de odio y en este caso se está hablando en la propuesta de delitos, de ciberdelitos, se está hablando realmente de criminalizar la mentira. Yo creo que dentro de esa iniciativa habría que destacar que se trata de una ley especial en materia penal, las leyes especiales regulan un sector, quieren enfocar una regulación y hacer énfasis en ese sector que regula y la propuesta pues está dirigida a modificar algunas disposiciones que pueden tener, pero sobre todo a aprobar un cuerpo normativo independiente focalizado en la regulación y protección del uso de los medios, del uso tecnológico, sobre todo en materia de información. Lo que sucede es que cuando tú lees toda la ley te das cuenta que por primera vez se están incorporando algunos términos que obviamente vienen a llenar ciertos pasillos como es la protección del ciberacoso, el ciberbullying, la protección de los niños, de los adolescentes, la pornografía infantil, la suplantación de las identidades, los fraudes informáticos, creo que todo ese tipo de regulación ahí está. Cuando uno empieza a leer la propuesta y llega específicamente al artículo 29 y 30 es cuando realmente uno dice, bueno, no puede ser que se esté utilizando el derecho penal para criminalizar la mentira, porque el artículo 30 lo que hace es criminalizar el mentir y evidentemente dentro de toda sociedad el mentir puede ser, tiene su consecuencia y un reproche moral, pero el derecho penal no debe ser utilizado para castigar a quien miente. Se entiende como mentira, porque es que, claro, el delito que se está proponiendo además trae una serie de problemas interpretativos. Si nosotros buscamos en derecho comparado que está en derecho, que es una noticia falsa, desde el propio concepto de noticia falsa, el cual es un poco ambiguo, no hay un consenso sobre qué se trata, evidentemente la tendencia en las sociedades democráticas es a no penalizar el mentir. Como digo, se trata, se le puede hacer un reproche moral, pero evidentemente criminalizar la mentira a nivel de, en materia penal, significa violentar y limitar derechos tan importantes que están en nuestra Constitución, como la propia libertad de expresión y el derecho a la información, que son dos pilares fundamentales para toda sociedad democrática. Va dirigida a establecer alguna mordaza, a establecer censura frente a los medios de comunicación y también a cortar la palabra de los ciudadanos. La tipificación también habla de los supuestos efectos que provocan lo que llaman información falsa. Habrá de zozobra, de temor, de alarma, de daños a la honra privada. ¿Quién determina los efectos de la información pública para establecer las penas que a continuación se imponen? Las penas son altas. Eso es importante también destacarlo. El Código Penal, por ejemplo, ya en nuestro Código Penal vigente, para efecto de las consecuencias de desinformar o una información falsa en relación con una persona, ya existen los delitos de injurias y calumnias regulados en nuestro Código Penal y la tendencia en América Latina y en el mundo era, inclusive, a sacar este tipo de delito a otra área, llevarlo al área del civil, a efecto de determinar responsabilidades civiles y no utilizar el derecho penal para esas consecuencias. El tema es que por razones de coexistencia democrática, realmente la moral no puede ser objeto de castigo en el ámbito penal. Y mentir es una falta moral. Entonces, es importante que tengamos claro que el ejercicio de las libertades, porque también nuestra constitución establece que tenemos derecho a la libertad de expresión. ¿Qué implica la libertad de expresión? Implica realmente expresar nuestro pensamiento en público, en privado y en la forma oral o pública o por cualquier medio. Esto en las sociedades democráticas, en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos, está claro, dice, sí hay responsabilidades ulteriores. Hay responsabilidades, pero no por el acto de mentir o desinformar, sino por los efectos que pueda tener y eso ya estaba cubierto en el Código Penal, particularmente en los delitos de violencia y calumnia. Que además, esta propuesta viene a establecer hasta prisión de cinco años. Es decir, es una pena desproporcionada cuando revisamos el Código Penal. Realmente se trata de una multa y aún la tendencia, como lo he señalado anteriormente, en el ámbito de protección de derechos humanos, es que las injurias y calumnias desaparezcan de la legislación penal. En este caso estamos reforzando, inclusive se está creando condiciones agravantes, porque hay penas de uno a cinco años para este tipo de delitos. Esta ley parte de la premisa de que la información genera daños y dice, bueno, la información puede causar temor, puede causar zozobra, pero es lógico que una investigación periodística, por ejemplo, sobre corrupción pública o una denuncia sobre violaciones a derechos humanos va a generar temor entre los perpetradores que quieren esconder su delito al servicio de quién puede estar este tipo de ley. Lo que sucede es que, claro, va a tener que ver mucho con la forma en que está redactado, con términos muy ambivos, que están prohibidos también en la técnica del derecho penal, por el tema de la falta de seguridad jurídica que te dan esos términos. Lo que realmente se debería concretar es que si esa información realiza, como tú señalabas, realmente tiene un contenido que se refiera específicamente a determinados tipos penales que, como vuelvo a insistir, ya están en el Código Penal. Es decir, si se trata de descubrimiento o revelación de secretos que estén protegidos y están protegidos, de hecho la ley pretende derogar esos delitos en el Código Penal o delitos que atentan contra el honor, evidentemente hay límites. Y nuestra Constitución Política, Carlos, en el artículo creo que 68 señala que el derecho a la información es una responsabilidad y evidentemente esa responsabilidad genera otro tipo de responsabilidades posteriores, pero nunca antes. Con esto lo que se quiere es anticipar y utilizar el derecho penal, utilizar el derecho punitivo para callar, para coartar la palabra, para quitar la libertad de expresión y para limitar el ejercicio del derecho a la información. Sin duda estos dos delitos son inconstitucionales, o sea, la previsión de castigar estas dos conductas rozan, van contrario a lo establecido en la Constitución Política y de entrada evidentemente habría que decir que son propuestas inconstitucionales. Vamos al contexto en que se aplicaría esta ley que seguramente será aprobada. En Nicaragua existe de hecho un sistema oficial de desinformación que se deriva del monólogo de la vicepresidenta de la República todos los días, mientras que por otro lado la prensa independiente contribuye a la transparencia pública y a fomentar una sociedad mejor informada. ¿A quién va a regular esta ley? ¿La desinformación oficial o la información independiente que promueve transparencia? Como se trata de una ley penal especial, pues tengo que suponer que realmente va a regular a todas las personas que estamos en el territorio nicaragüense. Es decir, es una ley que se aplica a todos los que estamos en el territorio y eso incluye tanto al ámbito oficial como al ámbito no oficial. Sin embargo, yo creo que al tratarse de una propuesta que viene del gobierno y que va a ser aprobada probablemente por la bancada oficialista, se trata de una regulación que pretende atacar las libertades, pretende promover intolerancia y pretende realmente limitar la libertad de conciencia. Entonces, evidentemente se trata de una ley que tiene sesgo hacia la población, hacia la ciudadanía, a dejar sin contenido las libertades y los derechos que tenemos en la constitución política. Es una ley dirigida. No se ve, por la forma que está redactada la ley, que sea una ley que vaya a ser aplicada a un discurso oficial que promueve el odio, que promueve la intolerancia y, por supuesto, que promueve la limitación de las libertades. Supongamos que los ciudadanos interpretamos esa ley como todas las leyes que es válida y aplicable para todos. Existe en Nicaragua autonomía, en los tribunales de justicia, en la Corte Suprema de Justicia, para que un ciudadano, en base a esa ley, por ejemplo, presente un señalamiento, una acusación contra las altas autoridades del país, contra la vicepresidenta de la República por ocultar información o por presentar y divulgar información falsa sobre la pandemia del COVID-19, o contra el presidente de la República por instigar el odio en un discurso en el que llaman los ciudadanos asesinos e hijos del demonio. ¿Existe autonomía en las Cortes para recurrir a esta ley? Mira, Carlos, yo creo que todos los nicaragüenses estamos claros que en Nicaragua hay una concentración de poder. No tenemos democracia, tenemos un gobierno autoritario que concentra todos los poderes. El poder judicial no es la excepción en el que, sin duda, los ciudadanos, con este tipo de legislación, no solamente estamos siendo criminalizados, sino que inclusive podemos ser sometidos ante los tribunales de justicia, porque en estos delitos no solamente, aunque se tiene mayor enfoque hacia los medios de comunicación, porque evidentemente son los que ejercen más el derecho a la información y es lo que nos permite, de alguna manera, enterarnos qué está pasando. Esta es una ley que es aplicable a todos los nicaragüenses. Va dirigida a realmente a limitar, a callar. Va dirigido a que no se manifieste un pensamiento distinto al oficial y, evidentemente, va dirigido a decir, si ya está previsto en la ley, te vamos a llevar ante los tribunales. Y todos los nicaragüenses sabemos que el poder judicial es una de las grandes reformas que debemos hacer en el futuro en una nueva Nicaragua. Se trata de construir un poder judicial independiente que atienda la constitución de las leyes y no que esté dirigido y focalizado en la orden que dé el Ejecutivo. Este caso, inclusive, en las declaraciones oficiales, ha sido muy claro el gobierno al decir que orienta y da instrucciones al poder judicial para que se pongan a trabajar, por ejemplo, una iniciativa de ley para criminalizar o penalizar los crímenes de odio. Me llama mucho la atención el que utilicen. He orientado al poder judicial. He dado instrucciones a la Corte Suprema. Eso, de alguna manera, es un reconocimiento oficial de que el poder judicial no tiene independencia, no tiene autonomía en su actuación. A propósito de la amplitud de la ley, que, como dice usted, no se restringe específicamente a los comunicadores, a los periodistas. Hay un artículo en el que habla de la divulgación de la información reservada e impone aún penas mayores. Pero bueno, en Nicaragua pareciera que cualquier calidad de información pública es secreto de Estado, como las pruebas, por ejemplo, para el COVID-19, o los indicadores sociales de la pobreza, o las estadísticas económicas del Banco Central. ¿Cómo se compagina esto con lo que la misma Constitución establece del principio de acceso a la información pública? Es decir, el gobierno está diciendo a los trabajadores del Estado, a los servidores públicos, nadie puede brindar información porque van a ser penalizados por esta ley. Mira, Carlos, en el fondo yo creo que este es un tema que todos los nicaragüenses debemos de tener claro. El tema muchas veces no es de la ley, sino de cumplimiento de la ley. Nosotros tenemos una Constitución política que establece una serie de derechos y una serie de libertades para todos los nicaragüenses. Y lo que realmente hace falta es exigir el cumplimiento y la protección de estos derechos, porque tenemos evidentemente un gobierno que no está garantizando ni protegiendo, sino todo lo contrario. Nos tiene una situación de restricciones de libertades y de violaciones, de graves violaciones a nuestros derechos humanos. Creo que es fundamental destacar que en esta Constitución política, y debemos creer, si las personas que creemos en la democracia y que defendemos el Estado de Derecho, lo primero que tenemos que levantar es la bandera de la ley. La Constitución política dice que todos nuestros derechos también, los derechos no son absolutos, hay límites. El artículo 24 de la Constitución dice que todos nuestros derechos tienen unos límites en general, unos límites que tienen que ver con el interés general, el tema de la seguridad del país. Y los casos que tú estás planteando no están, por lo menos el tema de la pandemia, no puede ser una información reservada, debe ser información pública. Nosotros tenemos una ley de protección de datos personales a propósito en el ámbito administrativo, que desde el año 1998 está vigente, que nos protege el tema de los datos personales. Muchos de los delitos que aquí se están regulando van dirigidos a proteger la privacidad de las personas. Y aquí no se ha aplicado esa ley, no se ha cumplido esa ley. Y igual tenemos una ley de información pública que dice qué es información pública, qué es información reservada. Y evidentemente no se trata de una interpretación antojadiza de la ley, sino exigir. El tema de, por ejemplo, la pandemia debe ser una información pública. No está ni debería estar nunca una interpretación dentro de estos tipos penales como prohibida, sino que es necesario que la población conozca ese tipo de información. Entonces, tenemos instrumentos legales. Y lo que sucede es que vamos a tener que seguir evidenciando cómo se ha hecho. ¿Se puede recurrir por inconstitucionalidad por esta ley una vez que se apruebe? O mejor dicho, un recurso por inconstitucionalidad. ¿Tiene usted alguna expectativa de que podría generar algún cambio para modificar esta ley que claramente viola distintos artículos de la Constitución? Yo soy de la opinión que cada vez que se nos atropellen o se nos intenten atropellar nuestros derechos y libertades, debemos hacer uso de los derechos que nos corresponden. Y efectivamente, nosotros tenemos una ley de justicia constitucional que prevé el recurso de inconstitucionalidad. La forma en que se está tipificando, castigando o queriendo establecer como delito el tema de la Facebook y el tema de los crímenes de odio son temas que debemos de recurrir de inconstitucionalidad ante una Corte Suprema que ya sabemos que no va a dar respuesta. Pero bueno, el camino hacia la democracia y hacia el Estado de Derecho lo debemos de iniciar y lo debemos de iniciar interponiendo un recurso de inconstitucionalidad y después, posteriormente, irnos ante el sistema interamericano. Nosotros no somos una isla, no estamos en Marte, estamos en el mundo dentro de una comunidad internacional. Nicaragua tiene compromisos y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y entonces, una vez agotada la vida interna o dentro de las condiciones en que sea imposible agotar la vida interna, vamos a poder ir ante un sistema interamericano, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a que se examine este tipo de ley y estoy segura que van a ser consideradas violatorias de los derechos humanos y, por lo tanto, van a decir al Estado que van a tener que derogar esa legislación. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.